Bueno, hoy recibimos la ordenanza protocolizada en la que se declara el interés de este proyecto, el proyecto Co-Criticar. Les recordamos este proyecto conjunto entre la Universidad Nacional de La Rioja, la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia, la Universidad de Guadalajara en México y un grupo de profesionales pertenecientes a varias universidades del Perú que durante todo el año pasado hemos llevado adelante trabajando la desinformación y el pensamiento crítico, proyecto que sigue adelante ya ahora en manos de otras universidades hermanas latinoamericanas. Es sumamente importante visibilizar aquello que se está haciendo desde la universidad pública en pos de trabajar contra la desinformación, contra la cantidad de información falsa, noticias falsas y los diferentes nombres que se le dan que no deja de ser desinformación y cómo a través del pensamiento crítico podemos lograr posicionarnos desde otro lugar. Sí, la verdad que es muy importante para nuestro departamento la puesta en marcha de este proyecto desde la carrera de Comunicación Social ha obtenido no solo reconocimiento por el Consejo Deliberante de acá de nuestra ciudad sino también a nivel internacional. Entonces están involucrados alumnos, docentes de la carrera y la verdad que nosotros celebramos y acompañamos todo este tipo de iniciativas y queremos estar siempre insertos en la comunidad y que la comunidad, eso hablaba recién con un estudiante, la falta de, no sé si es de información, pero es la selección que uno hace de la información que tiene y qué cree, qué no y cómo maneja la información que llega. Entonces este proyecto de Critic.ar es muy importante.